Hola, hola, ¿cómo están? Cesaria Espinosa, Nutriola de Conutre. Bienvenidos a mi canal y muchísimas gracias a los nuevos suscriptores. Espero que todas las recomendaciones, consejos, información les ayude a mejorar su salud y lograr sus metas. Este video es un poquito diferente. Me lo pidieron mucho que les contara por qué me mudé a Canadá y cómo es que estoy aquí. Dude un poquito en hacerlo porque como que mi vida siempre la he mantenido un poquito privada. No tanto porque no quiero que sepan o no sé, porque siento que lo que más les interesa pues es que les hable de nutrición o tanto de mi vida que a lo mejor no hay mucho interés, no sé. Pero también me animé a hacer este video porque me puse a pensar que a lo mejor puede ayudar sobre todo a las mujeres que a lo mejor están en la misma, que están en la misma situación en la que yo estuve. Entonces no se lo pierdan porque les cuento todo. Y la verdad a mí me gusta hacerles estos videos porque les hablo tal cual va saliendo la historia. No tengo como que nada escrito, ningún guión, nada. Les hablo como que desde mi corazón, desde mi mente, tal cual. Y bueno, como saben, pues yo soy mexicana y me mudé a Canadá. Yo estuve trabajando en el Hospital General en la Ciudad de México por ocho años. Yo tenía un trabajo en donde laboraba por desde las ocho de la mañana, nueve de la mañana, hasta las ocho o nueve, que regresaba a mi casa de lunes a sábado. Y les digo este detalle porque fue una de las razones por las que hice el cambio. Pues que mi vida solamente estaba en torno al aspecto laboral, solamente me dedicaba a trabajar de lunes a sábado y el domingo de tan cansada que estaba de la semana, pues solamente me la dedicaba, me la pasaba en casa. Para este entonces, pues yo tenía una relación con un piloto canadiense a distancia. Si ya sé, a distancia. Y bueno, resulta que en una de esas me habla por teléfono y me dice oye, ya tenemos dos años de distancia. Yo siento que tenemos que tener un cambio, tenemos que dar el siguiente paso y pues quiero que te mudes conmigo y pues ya saben, quiero estar contigo para siempre, el amor de mi vida, bla, bla, bla. Para mí fue difícil tomar la decisión también, pero la verdad sí lo vi muy decidido. Yo también sentía mucho ese cambio, también quería estar con él. Ya sabes, piensas que es el amor de tu vida. Tenía la relación de dos años y dije también cómo vamos a estar otro año así separados, tenemos que hacer este cambio, si no cuándo. También dije, estoy solamente dedicada a mi trabajo, necesito también un cambio, no puedo seguir como que en ese mismo ritmo de vida. Entonces, pues una cosa llevó a la otra y tomamos la decisión y pues el plan era que me mudara. Sí fue difícil, la verdad, porque pues tuve que decirle al doctor que me estaba rentando, que le mando muchos saludos y que le agradezco siempre todo el apoyo que me iba y pues también a todos los pacientes les conté que ya no iba a seguir siendo su nutróloga para el siguiente año. Hubieron muchísimas emociones, muchos pacientes pues se pusieron tristes, yo también. Sí fue como que un poquito difícil porque la verdad sí estaba como que en un éxito laboral y pues como que hacer esto pues sí era difícil, pero pues también sentía dentro de mí que necesitaba hacer ya un cambio y pues que tenía que dar este paso junto con él y que teníamos un futuro juntos. También otra cosa fue difícil pues que yo tenía mi departamento y lo desmantelamos, lo puse en renta, él vino, me ayudó, sacó cajas, me ayudó a sacar los muebles, saqué todo, desmantelé, regalé, di, puse todo, mi departamento, pues como que se acabó. Él estaba en la Ciudad de México, habló con mis papás, me ayudó en cómo mudarme, en todo esto y como que yo cada vez que estaba dudosa también le hablaba por teléfono, le decía oye, ¿estás 100% seguro? porque ya voy a firmar el contrato, ya voy a ver con el doctor y él me decía, ¿sabes qué? Sí, estoy muy seguro, hagámoslo, te adoro, bla, bla, bla y todo esto. Entonces yo ya tenía todo preparado, estaba viviendo en la casa de mis papás un montón de cajas, de maletas, no sabían dónde estaba nada, pero pues resulta que el 31 de diciembre del 2017 me mandó un mensaje y me dice, oye, quiero hablar contigo. Entonces me habla y me dice, lo siento, no puedo seguir más con esto, hay que tomar rumbos diferentes, no es para mí, lo siento. Ya sé lo que estás pensando porque yo lo pensé al doble. Yo el 31 de diciembre en vez de estar festejando, pues estaba, el festejando año nuevo yo estaba llore y llore y llore, no lo podía creer, había perdido prácticamente casi todo de mi vida, mi trabajo, mi hogar y pues mi pareja, todo se me había desvanecido. Yo estaba en una situación en donde decía, ¿qué voy a hacer ahora? La verdad se me hacía muy difícil regresar al hospital, enfrentarme a toda la situación de, ¿de qué creen? Ya no, como que no te sientes con esa energía de explicar, como que de enfrentarte, no, no te sientes y la verdad como que decía, yo ya necesito hacer un cambio también. Entonces, pues mi papá o mi mamá, no sé, me dijo, tienes que volar y tienes que hacer un cambio. Entonces empecé a ver mis opciones y pues resulta que Canadá era una buena opción porque no quería estar tan lejos, la verdad, de mi familia, no quería estar, por ejemplo, en Europa y tomar un avión de 13, 17 horas, no sé, quería estar un poquito más cerca, decía, ¿qué tal si me pasa algo? Pues mejor tomo un avión más rápido. Y sabía que no me quería ir como turista y nada más estar tres meses, quería como que abrir un nuevo proyecto, cambiar la atmósfera, quería como que hacer algo. Entonces vi que la mejor opción para mí era empezar a estudiar. Apliqué para muchas escuelas y recibí la respuesta de una escuela técnica de Calgary. Me hicieron un examen súper difícil, muy, muy difícil, que ya no sé cómo lo pasé, la verdad, en inglés. Y me preguntaban de todo, que de ciencias, que de arte, que de esos como problemas confusos de matemáticas, muchísimas matemáticas, la verdad. Pues como uno se va nada más enfocando en el aspecto nutricional, se olvida mucho de todo. Entonces es como un examen general así, tal cual, en inglés. No sé la verdad cómo lo pasé. Creo que la pena si lo pasé, creo que lo mínimo era sacar 6, yo creo que saqué 6.3, algo así. Y también te hacen un examen en inglés y pues tienes que tener cierto nivel. Yo como estuve pues hablando con este hombre por dos años, pues sí desarrollé como que ese aspecto. Entonces pues me aceptaron. La escuela la verdad no es barata. Si tienes que saber que no es barata, que sí hay que invertirle. Y bueno, pues yo tomé mis maletas. Que les voy a decir una cosa. Una de mis opciones fue irme a Australia, pero como no me aceptaban a Tito, dije que no. Mejor no, me iba a Canadá, porque no era opción que yo dejara a mi Tito. Entonces yo estaba en el aeropuerto con dos maletas grandes, con abrigos encima, porque llevaba sobre equipaje, me dijeron que tenía que sacar todos los abrigos. Entonces llevaba gabardinas y chamarras así, llevaba colgada la bolsa de mano, una mochila y llevaba la bolsita de Tito. Y así iba yo caminando en el aeropuerto. No sé la verdad cómo le hice. El vuelo fue un desastre porque hubo un retraso y tuve que viajar de México a otro estado de Estados Unidos. Y luego de ahí a otro estado. Y luego finalmente a Calgary. Fue un vuelo como de 15 horas. Pobretito, aguantó todo ese vuelo. Llegué. Yo ya había tenido un acuerdo de renta de tener un compañero de cuarto con una persona. Resulta que fue fraude. Entonces, a última instancia me tuve que ir a un Airbnb. Allá estuve en el Airbnb como un mes, un mes y medio, mientras conseguía otro lugar. Mientras tanto tenía que ir a la escuela. Y bueno, conseguí un lugar en donde vivir. Para esto me mudé ocho veces en menos de un año, porque me tocaba a cada compañero de cuarto que, Dios mío, era una locura. O que tenían ciertos vicios intolerables. Entonces, me tuve que cambiar. Y la verdad, estarse mudando en Canadá es todo otro rollo. Porque no encuentras tal cual camionetas de mudanza. Entonces, tienes que estar hablando con mil personas para ver quién te ayuda. Y más estar en la nieve, la mudanza. Es terrible. La verdad, muchos no querían aceptarme porque no aceptan perros. Entonces, prácticamente en un momento casi me encontré viviendo en la calle, la verdad. Y mientras tanto tenía que seguir yendo a la escuela. El curso de nutrición, la verdad, pues sí se me hizo difícil. Porque el idioma, pues siempre tiene que ser una barrera. Tenía que dar como exposiciones en inglés. Presentar mis exámenes en inglés. Escribir artículos en inglés. Las dietas en inglés. Y pues la verdad, pues sí, es complicado. Entonces, y todos los miércoles me hacían un examen. Entonces, pues sí, hay que estudiarles y hay que esforzarse. Yo terminé el curso de nutrición. Y aquí en Canadá tienen una posibilidad de que si tú estudias un curso de más de ocho meses, te dan un permiso de trabajo por ocho meses. Si tú estudias un año, te dan por un año. Si estudias dos años, te dan un permiso de trabajo por dos años. Desafortunadamente, yo no lo sabía y mi curso solamente duraba seis meses. Entonces, estuve aplicando para el permiso de trabajo a ver si me lo daban. Y resulta que no me lo dieron. Pero yo en ese tiempo estuve conociendo muchas personas. Y eso es lo padre porque te empiezan a abrir como que puertas aquí y de acá. Y conoces a la persona de nutrición y todo eso. Entonces, las ofertas de trabajo pues empiezan a venir. Para esto, hay un programa NAFTA, una alianza entre Estados Unidos, Canadá, México. No sé si de Chile o de Argentina o de Colombia, Venezuela, también aplica este programa NAFTA. La verdad no lo sé, no estoy muy segura. O hay otro tipo de programas. Entonces, este programa te dice que si tienes cierta profesión y si hay campo de trabajo en Canadá o en Estados Unidos y cumple los requisitos, te pueden contratar. Siempre y cuando lleves todos los requisitos. Entonces, pues yo tenía que llenar todos los requisitos. Y sí tienes que buscar muchos abogados. Y no todos los abogados son profesionales. A mí me hicieron muchos pequeños fraudes. Y pues nada más vas invirtiendo, invirtiendo. Se me fueron casi todos mis ahorros. Tienes que traducir muchísimos papeles. Tiene que ser bajo notario. Todas las traducciones te van costando como entre 35 a 50 dólares. Más tienes que pagar los impuestos de lo que es el NAFTA. Tienes que pagar en la embajada. Entonces, pues sí es una buena inversión. O sea, ahora yo que lo veo, pues invertí en la escuela, en estarme manteniendo aquí, las rentas, las comidas, los abogados, los papeles. La verdad, pues sí es muchísimo la inversión. Entonces, pues yo ya estaba como un poquito como que frustrada. Como que dije, no, yo ya mejor me regreso a México. Empiezo otra vez mi consultorio. Como que ya estaba por tirar la toalla. Pero se empieza como que a arreglar todos los papeles. Se empieza a ver como que la luz en el camino, la verdad. Como que todo se empieza a dar. Sí fue como que estar en momentos de espera. Porque la Universidad de México me tenía que mandar papeles. Tenía que traducirlos. Y pues todo sí se fue dando. Y me dieron el permiso de trabajo. Tienes que ir a la borda. Tienes que entregar todos tus papeles. Tienes que tenerlo todo muy, muy ordenado. Mucha honestidad y todo. Y pues recibo este permiso de trabajo. La verdad, sí fue como que, pues un poquito difícil todo. O sea, esa decisión de decir, me quedo, no me quedo. Estoy solita aquí. Bueno, sí ya logré el permiso de trabajo. Pero pues, no sé. Pero resulta que también en esa temporada empiezo a salir con este hombre. Y bueno, pues nos empezamos a súper enamorar más. Y pues qué chistoso que de estar sin nada, sin trabajo, sin pareja, sin hogar. Después empecé a tener todo. Empecé a tener el trabajo. Empecé a tener pareja. Y ya tenía como que bien en donde vivir, etcétera, etcétera. Entonces las cosas siempre pasan por algo, la verdad. Decidí quedarme porque pues se me estaba como quedando este proyecto. Y bueno, también pues ya me súper quedé porque pues mi esposo, al que conocí en ese tempo, me pidió matrimonio el 30 de... en mayo, perdón, y me casé el 30 de junio. Y bueno, pues esa fue mi historia. Estudié, apliqué para nafta. Y pues también ahorita ya estoy casada con un canadiense. La verdad, sí fue un poquito difícil todo este proceso. Si les contara con más detalles, pues sí, fue mucho esfuerzo. Sí, sí la luché. Una de las cosas que más fueron difíciles para mí fue el que me rompí las rodillas, los meniscos. Yo no previne que iba a necesitar un seguro médico. Entonces duré como cuatro meses con los meniscos rotos, sin ninguna atención. No podía ir a mi país porque no tienes permitido mientras estás en un proceso para aplicar ciertos papeles. Entonces yo estuve mucho tiempo aquí con los meniscos rotos, sin poder caminar, tener que formarme en filas, tener que caminar largas distancias de embajadas y de ir a la borda y todo esto, con los meniscos rotos. Sí sentí muy feo porque, pues sí, sí tuve que estar como que de lugar en lugar, no me encontraba con nadie. Yo siento que Tito también fue mucho estrés para él porque estar viviendo con diferentes personas y eso me estresaba. No sé, no sé, fue muy difícil y pues también está la inversión económica. Yo el consejo que les tengo es que si se quieren mudar, que sí vean muchísimo las posibilidades, las opciones en su país porque al momento de que te sales es muy caro, sale el doble, el triple, está le pagando un abogado aquí y que medio te da la información y que medio entiendas con el inglés. Entonces lo mejor es irte a informar con un abogado, creo que se les llama extranjeros o algo así, no sé, tienen un nombre los abogados y te informan mejor y te dicen qué opciones tienes y todo y si tú ya te encuentras en Canadá o en Estados Unidos o en otro lado, te puedes comunicar con ese abogado, le pagas con tu moneda, no con el dólar canadiense o de Estados Unidos. Porque eso a mí la verdad, pues sí me costó muy caro y pues ese es un consejo y la verdad, otro consejo es que si vas a invertir en mucho esfuerzo, en tiempo, en energía y en finanzas, en economía. Yo sí tuve que utilizar muchísimos de mis ahorros, yo creo que ya estaba en un aspecto de ya este es mi último ahorro, ya me quedé como que en ceros. No es fácil en ese aspecto y más si te vienes como que solita y como que a la viva va como yo me vine, o sea, yo la verdad no conocía a nadie aquí en Calgary, no tenía con quién ir o cosas así, no conocía absolutamente nada. Yo lo empecé como que a formar de mí misma, personas, amigas, todo. Y bueno, ese es mi consejo, que pues sí, preven que vas a invertir, que vas a tener una inversión, que no es como que gratis, tienes que pagar muchos impuestos en los papeles, en abogados, en cositas así, tienes que esforzarte muchísimo, sí hay que tener el inglés. Yo ya reprobé dos veces el examen de inglés de aquí para la residencia y yo siento que lo hablo bastante bien, no sé, pero sí piden un inglés muy, muy de alto nivel. Y bueno, pues eso es. Y si te llegó este video y tú estás cruzando por esa situación de que te rompieron el corazón, pues ve que todo eso pasa por alguna razón, que vienen cosas mejores, que eso te hace una mujer más fuerte, que te hace cambiar, que te hace querer mejorar. Si te rompieron el corazón, que no te des por vencida, que vienen cosas muchísimo mejores. A mí la verdad, eso me hizo que cambiara y que ahorita esté en otro aspecto muchísimo mejor de mi vida, que nunca me imaginé, tengo el amor de mi vida, estoy muy bien en mi trabajo, ahora como que tengo más todos los aspectos. Entonces, sí es difícil, la verdad, levantarse, luchar. Yo extraño mucho a mi familia, si tuve que sufrirle por aquí o por allá, pero pues al final de todo, pues vale la pena. Y bueno, pues eso fue la historia que me pidieron, esa fue la razón. Yo estaba en cierto aspecto bien en México, pero pues se empezaron a dar esta situación, estos cambios. Siempre he dicho que las cosas pasan por algo. Si te gustó este tipo de historias, pues escríbeme en los comentarios, que yo voy a seguir más diciéndoles de nutrición. Les tengo recetas buenísimas. Todavía está el concurso para que apliquen y se ganen una asesoría, una dieta personalizada conmigo. Hay muchísimas personas que me están escribiendo que se quieren ganar esa asesoría. Solamente tienen que compartir el video de cenas saludables y la persona que más lo comparta, pues es la que le voy a ayudar a asesorar en el aspecto nutricional. Y bueno, si te gustó este video, regálame un like. Sígueme en las redes sociales. No olvides en suscribirte. Nos vemos pronto. Bye. 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 Bye.